Hola queridos amigo, les habla KJ, el fantasma de los banqueros, hoy vamos a darle los mejores datos de la red, estos son mis datos, el dinero, el caliente, la bomba, el diamante aquí te dejo mis dos pronósticos para el sorteo de la ruca de hoy, recuerda que si quieres, obtener el número especial de KJ, debes afiliarte y lo recibirás, por una semana de forma directa atentos, aquí les dejo mi dato especial para hoy, no lo peles KJ, el fantasma de los banqueros